En el baile dice ¡Dale! ¡Eso, fluido! ¡Duro, duro, duro! ¡La señora está celosa acá! ¡La señora está celosa! ¡Está celosa, está celosa! ¡Eso! ¡La señora que está acá es muy palos de teléfono! ¡Eso! La mamita quiere bailar también. La mamita que no va a bailar. ¡Listo! Y los aplausos. Cortan las palmas para los amiguitos. ¡Soli, soli! Y ahora sí, nuestro amiguito Leodalito se junta con nosotros para bailar. ¿Ves por este lado? A la de tu primo, vengan por acá. Parece que haces dos fotocopias acá. Ahí está. Y ellos también van a la misma tienda creo. Creo que van al metro, dos por uno. El mismo en la misma tienda, el mismo pantalón, los mismos zapatos. ¡Listo! ¡Atención! ¡Chicos! ¿Quién quiere un regalito? ¡No pasa nada!